Día Salgo a caminar por la ciudad Busco a un rival que esté a la altura del ritual En las calles domina el terror Nadie quiere hablar Solo encuentro un mundo sin color Pero miseria, dolor y hambre que nos rodea Gobierna un hombre loco sobre la faz de la tierra Sueltos están los jinetes del horror Domina sin tregua la falsedad Apatía y cueldad Apatía y cueldad La vida no tiene color El aire se respira con dolor La sangre corre sin parar Puede ser parte de esta sociedad Suciedad Puede ser parte de esta sociedad Suciedad Puede ser parte de esta sociedad La vida no tiene color El aire se respira con dolor La sangre corre sin parar Puede ser parte de esta sociedad Suciedad Puede ser parte de esta sociedad Suciedad La falta de esta sociedad Puede ser parte de esta sociedad Puede ser parte de esta sociedad Gracias.